Música Estamos ahí, nosotros sí, aunque no esté yo, ni esté la mitad de la familia, siempre hay quien va para venacer ahí, que son cosas que... En el 349, 349, en la parte norte. Queríamos que nos contara un poco cuál es la experiencia de, primero, con el tema de las energías, con la permacultura, con la producción agraria y un poco de su experiencia que estás teniendo. Nosotros iniciamos haciendo agricultura convencional, pero somos agricultores que lo que hacemos es que heredamos un sistema degradado, un sistema sobreexplotado y se facilitó. De esa manera nosotros, pues, relevar a la familia porque entendían que de la forma que lo hacían no era posible seguir. Cuando entramos yo traté de seguir el mismo ejemplo. Y vi que es muy difícil en un pequeño espacio imitar la agricultura convencional, es muy difícil, sin incluso pensar que podía ser malo o bueno. Y por esa vía comencé a tratar de ajustarme a lo que más nos gustaba, a lo que más podíamos hacer y empecé lo que había aprendido también de la calle, pues, llevarlo a esa vida. Y empezamos a hacer cosas. Dentro de eso, creamos un implemento agrícola que tiene más de 28 aplicaciones de traición animal y del cual poseemos incluso la patente de invención. Es una cosa muy novedosa. A todos los niveles que un pequeño agricultor tenga una patente, significa algo bastante, no sé, como ejemplo de las cosas que se pueden hacer cuando de verdad uno se enamora de una idea, cuando uno de verdad, porque no lo sabíamos, eso se descubre después. Nos encontramos con un movimiento agroecológico que estaba uniendo agricultores y buscando todos los saberes y empezamos a compartir ya públicamente lo que nosotros, y ahí aprendí mucho. Y continuamos y nos encontramos con la permacultura en el 2005. Y seguimos superando y seguimos viendo cosas. Entonces, nos hemos montado en un río, en un caudal de conocimientos y de personas y de cosas que no hay manera ya por donde vamos que todos los días no aprendas tú algo de tu sistema. Porque lo que yo veo es que para hacer agricultura sustentable, la familia, viviendo en el sistema, en esa pequeña finca, es la fórmula de la fuente renovable de energía. Porque se tiene nada más como fuente renovable el uso del agua, esto, pero las fuentes renovables espirituales de la familia, el vínculo ese de uno saber que está haciendo cosas y puede incluso morir de viejo en su sistema, con su familia y puede seguir incluso asesorando. Eso para mí tiene un hechizo y tiene una cosa milagrosa, que es también una fuente renovable y todas unas complementas a las otras. ¿Cuánto es la finca? ¿Qué tamaño tiene? La finca tiene 10 hectáreas, aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, pero anda por ahí. ¿Qué tipo de cultivo se hace? Nosotros lo que hemos buscado es una diversidad que juegue en base a nuestro gusto, a lo que mejor podemos hacer, lo que más se ajusta también al lugar donde estamos. Es lo que estamos buscando, encontrarnos y que sea todo de forma sustentable, tratando de no aplicar químicos, tratando de ya hace muchos años, que de eso sí nos hemos desvinculado. Todavía hay momentos, tenemos una turbina diésel de un pistón que a veces no nos queda otra alternativa porque tenemos cultivo como el frijol que consume una cantidad de agua en un momento. Y lo que estamos tratando es también llegar a ese punto, que lo que tenemos que aprender es más cosas para hacer con la fertilización orgánica, con esa parte. Pero la idea fundamental es vivir en un bosque, vivir en un sistema donde todo tenga un sentido. ¿Cuántos sois de familia? En este momento somos siete de familia. ¿Y alguien más trabaja con vosotras? El hijo, permanente en la finca ahí, un hijo, la esposa, la nuera, dos nietos y una hija menor que está estudiando. Y la mayor, que también está trabajando en función de todas estas cosas, que es licenciada en economía y además se gradúa de derecho este año. Es decir, que somos una familia, considero clásica, de lo que sería la agricultura cubana de los nuevos tiempos. Yo no consigo que se pueda hacer más nada en el campo por ignorancia, por necesidad. Hay que hacer cosas por gusto, por satisfacción, por compartir una filosofía que tiene que ver con cosas que dependen mucho de uno. Y lo que he encontrado es que de todos los problemas que hay en el mundo, que son muchos, he encontrado, tratar la forma de buscar cuáles son los míos, cuáles son mis problemas y en base a mis problemas empezar. Entonces he encontrado que yo tenía mucho más camino y muchas más cosas que hacer que las que he. Y se me ha abierto un horizonte, un mundo. He encontrado una forma de vivir que realmente yo podría decir que vivo en drogado. Yo no fumo, ni necesito bebidas alcohólicas. Yo estoy en drogado permanentemente. Esto para mí es un sacrificio. Compartir en estos eventos es un sacrificio personal que hago por el bien común. Pero yo estar allí en chores y tranquilo en aquel ambiente, yo no pensé que eso existía. Yo viví eso de niño. Me crié con los abuelos y nací en esa finca. Pero luego, bueno, la escuela y todo el movimiento que este que uno empezó porque creía que de verdad la desgracia del mundo es vivir en el campo. O ser pequeño agricultor es lo más atrasado. Yo eso es lo que tenía en la mente siempre. Y la misma familia y las mismas cosas. Incluso eran hasta amenazados. Y yo, que he sido bastante reverde en la vida, yo no fui a la escuela. Yo quedé en noveno grado. No quise estudiar más porque a mí me interesaban tantas cosas que yo no encontraba que me las iban a enseñar en la escuela. Y me desvié a una vida de más libertad. Y lo que hice fue, sí he buscado aprender de lo que más me interesa, de lo que más falta más. Y creo que no he quedado en el camino. Pero la familia se aterrorizó. Y cuando supo de que yo de verdad iba a ser uno más del montón, porque no había estudiado. Puedes estudiar por tu cuenta. Es la idea. Entonces, pues, ya por donde vamos. Yo me encontré con el niño que había dejado. A los cinco o seis años, yo me volví. Yo todavía no, de verdad. Yo soy bastante pesado. Yo soy una gente muy sensible. No lo manifiesto quizás, pero por muchas cosas yo me siento mal. Pero por muchas boberías me vuelvo a sentir bien. Entonces, vivo así. Yo paso para allá y un puerco rompió un huevo. Y eso me da a mí una cosa. Pero luego llego para allá y veo que la mata está madurando el primer melocotón que tenemos una mata. Entonces, vivo así. Imagínate tú cuánto resabio habría acumulado en la vida cuando yo fui para el campo. Entonces me encuentro con un mundo que es lo que me ha permitido. Llevo once años trabajando de gratis en la promoción de todas estas cosas. He conocido a las mejores personas del mundo, tanto en Cuba como en otros países. Y veo que hay una forma de vivir muy acorde. Y que se puede incluso soñar sin sacarle nada a nadie. Ocupando con esa filosofía y con esa vía lugares que nadie quiere. Que no hay forma de que el dinero las pueda tener y no hay forma de eso. Como es recoger el agua lluvia. Como puede ser hacer permacultura, sembrar las paredes y todas esas cosas. Incluso la basura se puede adornar. Se puede adornar con basura. ¿Y la producción que hacéis? Nosotros básicamente estamos en el punto de la sustentabilidad a niveles de reyes. Es decir, que de todo nos sobra. De esa forma, de todo. Leche, carne, huevo, grano, de todo. Y estamos en el punto donde, si esas cosas tuvieran un valor real. Y jugar a lo que cuesta producirlo con lo que vale en el mercado. Si esas cosas tuvieran un ajuste, ya nosotros en este momento podemos, ese sueño de pobre, tener lo que te hace falta para comer y además poder empezar a ingresar una cantidad de dinero que esté, incluso con bastante, podríamos ya tener bastante solvencia por la fuerza que tenemos con lo que hemos logrado con las fuentes renovables de energía. Tenemos dos aritas hidráulicos, tenemos dos molinos de viento, pero esos aritas hidráulicos, ese molino de viento no es una cosa que llegó y allí planta. Son cosas de las que hemos aprendido. Le hemos hecho innovaciones, ajustes, y hemos aprendido eso a unos niveles que yo... Tú sabes que casi todos los medios, así entretenidos como yo, son bastante autosuficientes. Pero yo creo que de aritas hidráulicos sea muy difícil, de ese tipo de aritas hidráulicos, sea muy difícil que haya algo que yo ya no me haya tropezado con eso para llevarlo a la perfección. Y con los molinos de viento igual. Son cosas. Y ese equipo que nos permite, la mayor parte de las fuerzas más brutas del campo, la evitamos con eso. Y la familia. Eso es un milagro que yo recomiendo apasionadamente a todo ese tipo de personas que se buscan problemas en la vida donde quieren que se paran y que lo que les gusta es el campo. Que vayan a desahogarse con la familia. Sí, tienen la dicha de encontrar a una mujer, que la puedan convencer para ir a echar a esa batalla. Pues es un problema. A la mujer hay que presentar las cosas bien. La mujer tiene una velocidad supersónica para ver en una presentación si eso se debe seguir o no se debe seguir. Y yo lo que creo es que la vida en el campo no le está ofreciendo esa imagen. Porque a veces que las personas se quedan, no, pues la mujer no quiere ir para el campo. Bueno, pues ofrece un sistema bien montado donde vean que pueden desenvolversela y que pueden sentirse bien. Sobre todo que ellas participen también, ¿no? Claro, para que puedan participar. Pero el problema es que como somos una sociedad bastante machista todavía, por eso es que hablo así. No me siento rebajado por todavía padecer eso. Creo que es hasta bueno a veces que las cosas no brinquen de pronto o se emparejen tan pronto, sino que el campo se presta mucho a que los hombres sobreprotegen a las mujeres del sol, del trabajo duro del campo, el trabajo de verdad, necesita fuerza y de ninguna cosa. Por eso a veces los agricultores hablamos y separamos un poquito las tareas de la finca entre lo que hacen las mujeres y lo que hacen las mujeres. Pero es un trabajo conjunto. Sí, pero que se puede trabajar conjunto. Tú ahí en la computadora, que eres el hombre que más sabe de computación, y yo aquí con la chapeadora, que soy el que más fuerza tiene para mover la chapeadora. Eso no quiere decir que no estamos trabajando en el mismo hotel, no. En la misma... Y en cuanto al biogás, ¿qué experiencia es la tuya? El biogás primero aprendimos todo lo que tiene que ver con su construcción. Y luego decidimos hacerlo nosotros. Nosotros mismos en familia lo construimos. Y tenemos tres años de explotación del biogás, que ya son cosas que nos dan elementos para ver qué es lo que pasa con eso en el campo. Nosotros no movemos casi nada del biogás, de los residuales. Todos los movemos por gravedad. Tenemos sistemas conectados a las conductoras de agua en el fondo y también por encima y nos movemos con todo eso. Y eso nos ha dado una fuerza realmente increíble. Hoy no me atrevo a separar una cosa de la otra. Lo único que sí te digo es que lo que siento es a veces todo el dinero que yo invertí y todo el tiempo que invertí en turbinas grandes y en tubos y en cosas, no haberlo hecho. En un tanque de agua, no haber recogido todo el agua de lluvia que cae en las construcciones. Porque es una fuerza que me falta por aprovechar. El agua de lluvia es mucho más saludable para los cultivos y es mucho más. Y el agua, yo incluso considero que cuando todas las cosas se integren posiblemente el agua, con un 2% del agua que normalmente se gasta, se hagan maravillas en el campo. Pero lo que nosotros sí medimos es lo que estamos haciendo, la parte humana, lo que tiene que ver con satisfacción por lo que estás haciendo. No es prioridad todo lo que tiene que ver con qué pasa, si esto se puede vender o no, porque nosotros de todas formas hay una diversidad de cosas que nunca, en un sistema sustentable, nunca hay una cosa que es demasiado lo mismo. Entonces tú puedes crear una forma hasta para comerciarlo que te facilita. ¿Tu experiencia la estáis trasladando a otras personas en la zona o fuera de la zona, aparte de obviamente...? Hay un problema con eso, que estas experiencias, para trasladarlas masivamente, tiene que haber una política de verdad dirigida a eso. Y es la parte yo creo que se está tomando conciencia, como estos eventos, donde de verdad se invierte en eso. Porque hasta ahora son cosas como escuelas, como aprendizaje y como eso, pero ya yo creo que la mayor parte de las personas con capacidad para hacer estas cosas ya fueron encontradas en Cuba. El movimiento agroecológico y eso ya, todas esas personas se saben. Ya se recogieron todas las informaciones, todo lo que sabe cada cual, ya todo eso. Ahora lo que hace falta es la otra parte. Por ejemplo, como podía ser, yo considero que, con lo que nosotros lo hemos encontrado ya definitivamente, a esta ariete cita 3, que es lo que hemos contribuido con el cita a perfeccionar. Con lo que lo hemos encontrado, esa ariete puede hacerse plástico. Incluso la tubería, todo ese movimiento, podría hacer una cosa que se oferte en el mercado, terminado con todas las innovaciones que se han hecho en los últimos tiempos. Y por ejemplo, eso se venda. Y se enseñe, y se dé por la televisión, y se hagan manuales, y la gente pueda. Porque el problema es que hay un caudal de personas con conocimiento de verdad para interpretar todas esas cosas. Es la parte que yo veo que estamos ahora, que convenzamos a los que hacen las políticas de ariete, los que hagan esas cosas y vean que, sin pensar en que le vayamos a sacar la tierra a la agricultura convencional, vamos a luchar por que lo hagan más eficiente, pero vamos a ocuparla y vamos a invertir en lo que en estos momentos no se está haciendo nada. Y yo pienso que es una opción muy importante, la familia viviendo en la finca agroecológica. ¿Desde cuándo estáis de dar vueltas a la finca? En junio se cumplen 19 años. El 12 de junio cumple mi abuela, año de nacida, y cumplimos nosotros. Cumple ya 80 años, 100 años, 90 años, y cumplimos nosotros, 18 años, 19 años, de estar viviendo en la finca. Pero yo llevaba dos años, antes de ir para allí con la familia, llevaba dos años de exploración y de ablandamiento, hasta que se convencieron. ¿Y tu valoración en cómo es? ¿De qué? De tu experiencia allí, así en una palabra, ¿cómo se dice? Bueno, yo lo que siento es, como pequeño agricultor, en este evento, que soy el pollo del arroz con pollo, que entre todo el mundo estamos haciendo. Pero allí yo le decía a unos compañeros ahí, llevando esto a los videojuegos, llevando esto a otros lugares, en una guerra, esta, todos ustedes, son la artillería pesada, son el mayor peso, la fuerza, está en esa parte. Y los pequeños agricultores son los exploradores, que les pueden decir para dónde tirar, dónde se encuentra, esa es la parte que yo siento como pequeños agricultores. Estoy entre dos fuegos, pero esa es la parte que nos toca. Humildemente, un explorador es una gente con una escopetita, que se yo, pero dependen de él. Entonces, esta ciencia y todo lo que está pasando depende mucho de que el pequeño agricultor se enamore de ella y se cree esa parte. Una preguntita más. Haznos rápidamente una definición para lo que tú concibes como permacultura y cuáles son los principales problemas que has tenido a la hora de su implementación. La permacultura, la idea central de la permacultura para mí es llegar a montar un sistema que todas las posibilidades que te ofrecen la naturaleza las puedas aprovechar. Y que se vincule todo, que incluso no se desperdicie ni los residuales humanos. El problema más grande que yo puedo haber encontrado... Es decir, que tú puedes ser un bien tenido, no aspirar a cosas que no están acuerdes ni con tus gustos, ni con tus necesidades, ni con tus ganancias. Entonces, convertir todo eso en una fórmula lleva una cultura y lleva un tiempo. Eso es lo que más tiempo me ha tomado para que la familia lo interprete. Esa es la parte. Pero es lo más lindo para mí. Yo hay veces que digo, yo no soy de una filosofía religiosa, ni... Yo lo que más creo es en la permacultura y en la justicia y en las cosas. Pero yo digo, si el socialismo existe, si Dios existe, esto es una forma de hacer, defender a Dios y defender el socialismo. La fórmula del uso de las fuentes renovables de energía, de la agroecología, de la permacultura, en una pequeña finca, es la fórmula que puede encontrar a uno con esa fórmula que es tan buena, pero a ver si a uno le cuesta entenderlo. Entonces yo dije una vez que si creyeran en esas cosas así y que llegaran a algún momento, pues yo me pondría un molino de viento al hombro, un ariete, salir diciendo, yo sí puedo defender a... Yo sí puedo decir que creo en Dios porque, mira, Dios existe. Y esta es la forma en que yo veo que se manifiesta. Porque es decir que hay gente defendiendo cosas que no tienen argumento, no pueden convencer, pero sería un argumento muy grande esa parte, creo yo. En el mundo cada año se producen 171 millones de toneladas de azúcar. Pero no todo es dulce en su producción. En muchos de los países productores, las condiciones medioambientales se ven agravadas por la deforestación de los suelos y por la utilización de pesticidas químicos que ponen en peligro la salud del campesino. El azúcar orgánica de Cuba, además de su excelente calidad, es elaborada sin agroquímicos, resultando un azúcar de color marrón muy claro que conserva todas las propiedades nutricionales de la caña. Azúcar de caña integral sin refinar, certificada como orgánica y producida en el central Carlos Baliño. Los beneficios de su venta se distribuyen en cuatro cooperativas cubanas. Sode Paz, junto a Hispanica, en su actividad de comercio justo, comercializa el azúcar de estas cooperativas en Europa. Azúcar de caña de Cuba, bioecológica. Sode Paz, comercio justo. ¿Qué es lo que hace que haya más mujeres sensibilizadas con el tema de consumo responsable? Bueno, una explicación, una forma de poder explicar esto es la socialización, que es la socialización de género dentro del heteropatriarcado. Las personas que somos socializadas como mujeres somos más socializadas en los cuidados, como algo que es parte del rol de género de las mujeres. Y por tanto, tenemos una mayor sensibilidad desde esa socialización a los cuidados de las personas, del planeta, y entonces, de alguna manera, eso puede hacer que estemos más cerca de las opciones de consumo que tienen en cuenta criterios muy cercanos a los cuidados. Esta es una explicación de por qué sucede esto. Hay gente, por ejemplo, Rubén Suriña, que en el estudio que hace de grupos de consumo de lo que se llama iniciativas comunitarias en torno a la sostenibilidad, en el informe Cambio Global 2020-2050, que también se pregunta hasta qué punto es por esto, hasta qué punto es también porque ámbitos como la alimentación siguen siendo tareas que están asignadas a las mujeres en las familias o en los núcleos de vivienda. Entonces, bueno, ahí hay un debate de cuáles son las razones que llevan a que haya más mujeres que hombres. Bueno, la idea que has desarrollado ahí un poco en el taller es la idea de consumos de género. ¿Puedes explicar un poco en qué consiste la idea? Bueno, sí, hablando un poco como que poniendo un poco el acento en ver desde la socialización en roles de género, en el patriarcado, pues qué tipos de consumo están asociados más a las mujeres y qué tipos de consumo están asociados más a los hombres. Entonces, por un lado serían los tipos de, y por tanto los estereotipos que hay en torno al consumo en las mujeres y en los hombres, y luego por otro lado estarían los ámbitos de consumo, los sectores donde las mujeres tienen más responsabilidad en la compra o en el uso y sectores donde los hombres tienen más responsabilidad en la compra o en el uso. No sé si quieres que te ponga algún ejemplo. ¿Un ejemplo para ir a estudiar? Claro, pues sí, sí, me imaginaba. Pues una clásica, o sea, una de las cosas que sucede cuando aplicamos la perspectiva de género es que vemos que están estas, las dicotomías perversas, ¿no? Pues por ejemplo, como las mujeres desde los estereotipos del consumo capitalista que son vistas como antojadizas o caprichosas, ¿no? Y desde el, y los hombres como la compra sensata, la compra racional, ¿no? Sería un poco como, esa sería una dicotomía de los consumos de género, ¿no? Que criticamos, cuestionamos, ¿no? Y luego otra sería un poco, pues como te decía antes, las mujeres en la alimentación, en lo privado, o sea, las mujeres como responsables de la esfera de lo doméstico, de la esfera de lo privado, en esa división de privado público, ¿no? Y los hombres más, pues en otros ámbitos de consumo, pues como pueden ser las tecnologías, ¿no? Y que ahí también, pues hay toda una crítica de género de por qué, pues las mujeres socialmente se consideran más analfabetas, pues para temas como la tecnología, la energía, ¿no? La movilidad, ¿no? Entonces desde ahí un poco, pues esa, es criticar esos consumos de género desde la socialización en el patriarcado. La última pregunta, has comentado también que dentro del movimiento ecofeminista se hace también una dicotomía entre lo que es la sociedad de los cuidados, o sea, la economía de los cuidados frente a la economía de los mercados y que se plantea también reorganizar la sociedad en torno a esta economía de los cuidados. ¿Me puedes comentar un poco esta idea? Claro, pues es que una de las cosas como que criticamos es que desde los mercados a veces, o sea, desde los mercados o desde los mercados en el centro de la sociedad, ¿no? Que sería un poco la sociedad capitalista actual, ¿no? O el crecimiento económico como paradigma dominante, pues ahí un poco aplicar la perspectiva de género dentro de ese paradigma, pues puede llevar a cosas tan locas como que, pues eso, que el que aumentar la capacidad de consumo de las mujeres, que es algo que está sucediendo, se vea como algo que contribuye a la equidad y que, ¿no? Es algo como más sostenible, ¿no? O más justo, equitativo, ¿no? Cuando en realidad desde el paradigma de los cuidados, ¿no? Sería un poco ver cómo poniendo los cuidados en lugar de los mercados en el centro de la sociedad, pues se transformarían las formas de relacionarnos entre las personas y con el planeta y por tanto cambiarían las formas de hacer. Entonces ya no estaríamos hablando de una libertad individual en la que entendida como la capacidad de consumir individualmente y de construir mi identidad en relación al consumo, sino que estaríamos hablando de una construcción de la autonomía, desde la articulación de lo colectivo, de lo común, de la interdependencia, de la ecodependencia, o sea, de esa transformación de las relaciones, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que nos pasa es que tenemos que un poco poner en valor todos esos conocimientos que hay sobre los cuidados para imaginarnos cómo se transformarían todos esos ámbitos de consumo y ya hay alternativas que nos dicen hacia dónde pueden ir, ¿no? Esas transformaciones, pero también muchas están por inventar, ¿no? La Marcha Muda de las Mujeres Nosotros somos un movimiento feminista anticapitalista, estamos organizadas de manera nacional en 60 países y territorios naciones, entonces organizamos nuestras acciones a nivel internacional en torno a cuatro ejes, que es la lucha por la autonomía económica de las mujeres, por el bien común y servicios públicos, en contra de las violencias a las mujeres y por paz y desmilitarización. Entonces, las coordinaciones nacionales tienen sus agendas y nosotras nos coordinamos así, nos fortaleciendo cuando hay luchas comunes de un país que se combina con otro país y también hacemos llamadas a acciones internacionales a cada cinco años. ¿Nos puede dar un ejemplo de algún elemento? Bueno, sabes, la última acción internacional la organizamos en 2010, trabajamos con estos cuatro ejes, pero al final ponemos más énfasis en el eje de paz y desmilitarización. Entonces organizamos, por ejemplo, nuestra acción regional de Américas en Colombia, ahí nos fuimos y fuimos con las compañeras allá hasta una base militar que pretende hacer un convenio con Estados Unidos para que sea utilizada como una base militar de Estados Unidos. Y entonces nos fuimos para ahí la presencia internacional lograr a llegar en ese espacio donde se decía que era la cuña del paramilitarismo. Y ahí, hablando de cómo el conflicto se utiliza de las mujeres, del cuerpo de las mujeres, de estrategias de enamoramiento para hacer las mujeres en servicio de este proceso de guerra que es tan complicado. Y al mismo tiempo, fortalecer las soluciones que ellas tienen y que están incluso resistiendo a sus comunidades desde tanto tiempo de conflicto. ¿Tiene representación aquí en el Estado de España la Marsella de las Mujeres? Estuviste aquí hace unos años, ¿no? Sí, estamos en Galicia desde el principio. Las compañeras de ahí fue súper interesante porque lo vieron en un periódico y decían, mira, esta propuesta tiene que ver con nosotras. Entonces aprovecharon de este movimiento Marcha Munda de las Mujeres para crear una articulación a nivel nacional y estar en diálogo con procesos internacionales. También en la escalería y también en Cataluña. Y ahí tenemos también algunos referentes en otras partes del Estado español, pero no en Madrid. Aún no. Bueno, boca a boca. Y si nos puedes comentar un poco en Brasil lo que son los tres debates principales que estáis trabajando dentro del movimiento del feminismo. Bueno, una cosa de la marcha es que creemos que podemos tener una mirada feminista sobre todo. Nuestra gente es todo. Y intentamos contestar a la coyuntura lo que pasa y fortalecer el análisis de la práctica de las mujeres. Entonces, puedo escoger unos temas. Por ejemplo, en Brasil tenemos muchas experiencias de acciones de mujeres produciendo de manera agroecológica e incluso con venda directa a los pueblos de alrededor. Y hay una comunidad ahí en el nordeste de Brasil, en Apollí, que es en el Rio Grande do Norte, que las mujeres ya tienen una experiencia de muchos años que son partes de asentamientos, que son áreas de reforma agraria y viven muy bien. Solo que ahora hay un proyecto para desplazar a estas comunidades de allá para que esta área sea utilizada con proyectos de producción de fruticultura y rigada para exportación hasta acá, Europa. Y a nosotros no vemos que tenga ningún censo que pueda sacar a la gente que está bien viviendo ahí para producir, a vender a otro país. Entonces, estamos haciendo una lucha de resistencia a las mujeres ahí en esta comunidad y nosotras a nivel internacionales apoyando y tal. También en Brasil trabajamos mucho la demanda por un salario mínimo para todas las trabajadoras y trabajadoras que sean buenos, que sean más grandes, siempre buscando que tengan un valor más alto. Porque para nosotros es una manera de que las mujeres pobres tengan mejores salarios y también disminuir las desigualdades salariales que hay entre mujeres y entre mujeres y hombres. Bueno, también la lucha por el derecho al aborto, que en Brasil aún es ilegal. Y lo que ha pasado en el último periodo es que las mujeres que recogen al aborto mismo siendo ilegal están siendo criminalizadas. Entonces, como hacemos una lucha muy fuerte para que estas mujeres no sean criminalizadas y al mismo tiempo lo debatir en la sociedad para evitar esta hipocresía que cobra tantas vidas de mujeres. La lucha en contra de la violencia. Bueno, yo podía hacer como un largo... ¿Y concretamente ahí hacéis algún trabajo de lobby o de incidencia hacia las instituciones públicas brasileñas para incorporar criterios de igualdad y de equidad en las políticas públicas? Bueno, en Brasil ya hace algunos años tenemos un gobierno progresista que incluso intenta tener mecanismos de diálogos con los movimientos sociales. Entonces hay unas conferencias, hay conferencias de política para las mujeres, pero hay conferencias de seguridad alimentaria, hay conferencias de salud y tal. Entonces nosotros participamos en estos procesos y ahí también es un momento de afirmar nuestras visiones porque en estas conferencias participan los movimientos sociales que tienen una visión crítica que buscan la justicia y tal, pero también, por ejemplo, en la conferencia de salud a los sectores privados de salud que quieren buscar tener más ganancia y no necesariamente asegurar un bienestar de las personas. Entonces vamos a las conferencias también para hacer el debate en la sociedad porque no basta ganar al gobierno, hay que ganar a la sociedad a cada momento con propuestas de justicia, incluso frente a una media, a los periódicos, a las teles que funcionan defendiendo los intereses privados de unas pocas personas. Entonces participamos de esos espacios. En general también hay como unos consejos que también seguimos participando, consejos de participación y tal. Y ahí también cuando hacemos nuestras movilizaciones también presentamos nuestra agenda de demandas al gobierno. Y volviendo a los movimientos sociales, muchas veces damos por hecho de que incorporan un poco esta visión de cambio de la red de género, pero muchas veces de manera equivocada de cuál es la situación realmente dentro de, no solo del MST o de la Mastro Mundial de las Mujeres sino de otro tipo de movimientos sociales y psicologistas en Brasil en cuanto a cambiar realmente no solo la estructura económica sino también las relaciones de género en la sociedad. Bueno, en Brasil tenemos unos espacios de concertación de los movimientos sociales y ahí nosotras de la marcha somos muy activas y estamos siempre diciendo a nuestros compañeros que si no hay feminismo no hay cambio de la sociedad en general. Entonces que hay que hacer la lucha al mismo tiempo ahora por los dos temas. Porque había una visión así tradicional en la izquierda de decir que primero cambiamos el mundo y después va a venir con eso. Entonces decíamos que no hay que cambiar la vida de las mujeres para cambiar el mundo pero también hay que cambiar el mundo para cambiar la vida de las mujeres. Entonces también hablamos con nuestras compañeras del movimiento feminista que si no nos ponemos nuestra fuerza en el cambio general de la sociedad tampoco lograremos la igualdad para todas las mujeres. Entonces es una batalla que tiene el discurso. Bueno, el hecho es, yo creo que como tenemos fuerza entonces también la gente se mueve en esa dirección y también porque hay organización de las mujeres dentro de los movimientos mismos. Entonces, dentro del movimiento sindical hay las comisiones de mujeres dentro del movimiento del campo que son parte de Vía Campesina también hay organizaciones de mujeres. Ahora, con el movimiento ecológico ya un poco más complicado el último año tuvimos una gran actividad en Brasil que tuve la, ¿cómo se llama esto? La cumbre de los gobiernos en torno a la Río Más 20 y organizamos una cumbre de los pueblos. Entonces, planteando nuestras discusiones, nuestra visión de crítica a una solución de mercado, una solución que ellos llaman de economía verde a los problemas ambientales que tenemos. Entonces, ahí en este proceso fue muy interesante porque logramos estar presentes en todos los ejes de discusión y planteando lo que era una visión desde las mujeres de cómo afrontar las desigualdades de las mujeres entre mujeres y hombres como parte de un proceso que tiene desigualdades también de clase y de etnia y tal. Y ahí fue muy, muy importante y bueno, espero que después ellos tengan incorporado más. Es que la verdad que en Brasil no hay así como movimientos ecologistas que son articulados a nivel nacional y que son parte de estos procesos de articulación con los otros movimientos y son más grupos locales y por veces pierden un poco esta, como yo diría, la dinámica de que hay que enfrentar todo al mismo tiempo y ahora. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Y para terminar un poco, bueno, fue difícil, un poco tu mirada sobre el movimiento feminista aquí en el Estado español o diferencias que puedan surgir entre la situación en Brasil y aquí en el Estado español? Sí, la pregunta es difícil. Alguna cosa que te lía la atención y digo, ¿está aquí está pasando eso? ¿Ahí no? Bueno, yo veo que, por ejemplo, esta idea que tenemos construida en la marcha, que es posible una visión feminista sobre todos los temas y que no hay una hierarquía entre algunas demandas son feministas, otras no. Eso yo veo un poco acá, así como que, por ejemplo, hacer la lucha por el derecho al aborto y la lucha contra la violencia hacia las mujeres fueran las luchas feministas y las otras no. Entonces, esta visión de integrar a todos estos procesos e incluso pensar a tener una mirada que incluya a todas las mujeres, no sé, tal vez no sea de la misma manera como lo vivimos en Latinoamérica. Y tal vez sea también por un poco de decepción que tengan las compañeras con los otros movimientos sociales, porque yo creo que acá en el Estado español tuve un tiempo que el movimiento feminista era muy fuerte y que, bueno, uno, un sindicalista, por ejemplo, no podía hablar públicamente sin hablar de este tema. Pero no sé si al final, en la realidad de la vida, lo de hecho lo practicaba. Entonces, tal vez sea una experiencia diferente de la nuestra que les pone más con así como una duda si, bueno, nosotros asumimos la lucha por la igualdad salarial, por la reducción de la jornada de trabajo y los compañeros del movimiento sindical asumen con la misma energía la lucha por la legalización del aborto. Tal vez sea eso, no sé. Gracias, pues muchas gracias. Gracias, pues muchas gracias. Gracias, pues muchas gracias. Gracias, pues muchas gracias. Bueno, como Aledo habló un poquito, que de Brasil hay un salto atlántico. Tenemos que preguntar por qué, por qué salto atlántico a Brasil. Entonces, la España, las empresas de 2002, 2003, 2004, tenían mucho dinero y había una cierta saturación del mercado español. Pero aquí de las tierras, las tierras aquí ya estaban más caras y era mejor salir, hacer un salto atlántico para otros países. Y en casa de Brasil, la playa hizo casi todo el año y había mucho suelo, solo cura y precios bajos. Y una cierta estabilidad financiera y políticas públicas de turismo. Desde los años 90, Brasil está gastando mucho dinero, gasta más dinero público do que se gana en investimiento privado. Entonces, tenemos hoy, desde los años 90, proyecto 1, 2, nacional y parque. Y aún tenemos parque turismo y muchos otros investimientos así muy directos para el turismo, para atraer los investimientos privados y que sea nacional o internacional. Pero hay algunos investigadores de Brasil que yo creo que se equivocan un poco cuando piensan que el turismo residencial que se pasa en España es muy parecido o igual que se pasa en Brasil. No podemos llegar, yo creo que es un poco difícil pensar eso, porque los productos turísticos hay una similitud que se pasa aquí y que se pasa allá. Porque, por ejemplo, Vila Galá es una empresa portuguesa que tiene este tipo de productos turísticos en casi todo el mundo. Y, por ejemplo, en Brasil, en Pernambuco o en Portugal, los productos turísticos hay similitudes muy parecidas, hay edificios, bungalows, y flex, y complejos, y es muy parecido. Pero esto justifica decir que el turismo residencial de España o de Portugal es parecido con el Brasil. Porque la diferencia, por ejemplo, está en proceso y en la estructura. Por ejemplo, las cosas no son iguales, y mucho menos la globalización. La globalización llega en diferentes países y sitios con fuerzas distintas. Y, por ejemplo, en Brasil, no tenemos, por ejemplo, transportes. Por ejemplo, salir de un estado de Brasil para otro, te pasa cuatro horas, cinco horas, seis horas, mucho más. Y aquí, en la Europa, tú sales de Reino Unido y llegas aquí a España con pocas horas. Hay un acortamiento de las distancias aquí en la Europa, que si Brasil no se pasa. Por ejemplo, si tú sales de aquí de España para llegar a Brasil son 24 horas, porque no hay un acortamiento de estas distancias. Entonces, nos podremos decir que el turismo residencial que se pasa aquí, o que se pasa en la Europa, es un modelo igual o parecido con que se pasa en Brasil. Y el proyecto de gobierno es muy distinto. Los actores, los actores centrales, periféricos, o que sea, son muy distintos. Y la demanda, no puedo decir que la clase media de Brasil es igual que la clase media de España o la clase media que hay en Europa. Y el bienestar social, yo qué sé, no hay bienestar social en Brasil aún. Como que pasa aquí en Europa, la educación, acceso sanitario, escuelas, y los transportes, la comunicación, es muy distinto. Si tú sales de aquí de España y se va a Brasil y se va a algún sitio de este, entonces, no hay un bienestar social, y yo qué sé, es muy difícil decir que es igual. Y ahí aprecio un mapa de un estado de Brasil, de los grandes del norte, que la media dice que está a seis horas de España, pero es una mentira, son 24 horas para llegar a este estado. Y ahí aprecio Producto 1 y 2, que investí en todo el estado, con carreteras, con patrimonio histórico y todas las cosas. Y también Producto 1 y 2, que es un investimiento en aeropuerto. Y podemos ver aquí, aeropuerto y Parnamirim. Con cinco años después, hay un investimiento aquí. Cinco años después, se desactiva y hace otro. Y San Gonzalo, que no lo comprendo eso. Entonces, se gasta mucho y no se tiene un retorno que sea positivo a Brasil. Y aquí aprecio los datos de turismo residencial en Brasil. Por ejemplo, con todo el investimiento que hay en carreteras y aeropuertos y todo eso, tenemos un creciente investimiento de segunda residencia y de turismo residencial. Pero, con la crisis de 2007, con la burbuya y todo, muchos de esos investimientos fueron cancelados. Por ejemplo, estos que están en rojo, si fueron cancelados, porque la mayoría no tenían dinero para comprar la demanda y tuvieron que o cancelar o reducir. Por ejemplo, había un que es Trabin, trae el bonito, que sería un complejo de casas, de golf y más de 50.000 unidades habitacional. Pero con la crisis no había demanda, no había gente para comprar, mucho menos español para comprar, portugueses y todo. Tuvieron que reducir el investimiento y hoy es solo un hotel, un hotel normal, porque no había demanda. Y la mayoría de los investimientos que se fueron construidos para el turista residencial, turista internacional y no había esta demanda, se pasó a intentar atraer los turistas nacionales, que ya no había más intereses de la gente internacional comprar, porque también no había dinero, no tenía y todo. Y, bien, otra cosa que es muy parecido que se pasa en España, o que se pasa en Portugal, o que se pasa en cualquier que sea, que el turismo residencial deja muchos impactos. En Brasil tenemos pocos turistas residenciales en comparación con España, pero los impactos son muchísimos. Y tenemos el Estado que debería llevar un bienestar social, pero que la realidad quiere atraer más promotores de capital privado y contribuir para la infraestructura. La ciudad tiene una dependencia municipal, porque la ciudad quiere recibir todas las tasas, todos los ingresos de esta gente, de este turismo residencial, pero este turismo residencial tampoco está en Brasil todo el año. A veces está un mes, dos meses, yo qué sé. Bien, pero hay una estacionalidad. Y esta población local que piensa que va a tener empleo, pero hay un empleo, empleo y renta formal o informal, que la mayoría, 80% es informal. Entonces, que tienen empleo solo por dos meses o tres meses de año. Y otros meses, no... Hay un impacto económico y en esta ciudad es todo muy grande, muchísimo. Y el valor de la tierra, es claro, con la urbanización, con esta valorización, con la transformación de solo rural en solo urbano, pues hay una expulsión de la población tradicional que acargeta conflictos sociales, vegetación retirada, de los impactos socioambientales. Y, bien, yo quería que le dabas un poco más de acaparamiento, que me hizo un poco difícil hablar. No, el proceso de acaparamiento de tierras en las zonas rurales de la costa nordestina ha sido muy importante como consecuencia del afán especulativo. Se compraron tierras a los locales, los locales se ponen expulsados, generalmente población pescadora, y esas tierras han quedado en manos de extranjeros. Son tierras vacías, se han vaciado de la población local, tampoco se han desarrollado urbanísticamente, y ha quedado ahí un desierto de cientos de kilómetros, pero que son tierras que están a la espera de otra futura burbuja inmobiliaria. Lo que ocurre es que la población ha sido expulsada y eso ya no está en manos de gente local, por lo cual el destino siempre será un destino sobre lo cual los locales no tendrán capacidad de decisión. Y simplemente terminar con una referencia al trasfondo de las pasiones. Simplemente hacer una mención que creo que es necesario que introduzcamos en los análisis geográficos, antropológicos y sociológicos, el tema de las pasiones. Y las emociones, algo que la universidad y la ciencia lo hemos apartado por ser excesivamente subjetiva, pero detrás del turismo residencial está la ambición, en su aspecto más peligrativo, está la codicia, en su aspecto más brutal, porque si no introducimos las pasiones dentro de nuestro análisis, no comprenderemos la novedad del proceso. Que alguien que haya ganado 5 millones de euros en un mes solo quiera seguir especulando y quiera seguir manteniéndose en el poder para volver a ganar otros 5 millones en otro proceso humanístico, cuesta entender. Cuesta entender, por lo que comentaba Macía ayer, de Meliá, que tiene tanto dinero y siguen construyendo y siguen construyendo. Detrás de eso están las pasiones humanas, las pasiones en sus aspectos a veces más bajos. Pero también están las otras pasiones más altas, los trabajos de resistencia, los trabajos de lucha que también se hacen desde colectivos locales o colectivos globales, que intentan frenar. Porque hay un debate entre el para qué y el por qué. A veces nos preguntamos, desde los que estamos en la otra parte, para qué hacemos las cosas si tenemos poca influencia. Yo creo que hay que volver otra vez a preguntarse el por qué. Lo hacemos porque creemos que es justo, porque creemos que es necesario, porque creemos que está bien, porque son unos, porque es verdad, el otro día, ayer decíamos, los cabrones estos del turismo residencial, ¿no? Porque son verdades, que es difícil de hablar de otra manera. Yo creo que ese, por volver otra vez a replantearnos el por qué, el por qué hacemos las cosas, para darle un poco de sentido, porque si no nos pasa como ya en la cena, que empezamos a hablar, empezamos a hablar, cogemos una depresión y al final, pues tuvimos que irnos a tomar cualquier toni, porque si no, nos podíamos ir a dar un día. Entonces, para evitar el alcoholismo que puede ser una epidemia entre los investigadores del turismo, pues yo creo que volver a hacer una referencia a la naturaleza, al por qué de las cosas, yo creo que es importante. El para qué, no sabemos, no sabemos qué va a pasar por nuestra influencia, no sabemos nuestra capacidad de influencia, pero sí podemos reflexionar sobre por qué hacemos las cosas. Yo creo que recuperar el por qué, que es un principio de la modernidad, me parece que es importante. por qué hacemos las cosas porque están bien y porque la ambición y porque la codicia no puede ser lo que mueva a la sociedad. Entonces, bueno, pues después de esta diatriba medio filosófica, os doy una gran gracia por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.